Yo lo conocí, iba César, en segunda voz de los plebes, César Iván y Ariel, me cantaron con una guitarra y me erizaron la piel, dije no, esto es talento puro y la manera de interpretar él, la voz, la manera de tocar el requinto, era un artista, a mí no me tocó conocerlo y ya tuve la ventaja de que no lo habían escogido, que no lo habían escuchado, a lo mejor la gente que conocemos del negocio. Sin embargo, viene un primer accidente. Tuvo un accidente anterior a este, muy fuerte, muy, muy fuerte, estuvo unos días muy difíciles, duró una semana en coma, él, aquí en Guamuche, no sabíamos cómo se iba a despertar bien, se quebró la pierna. Sin embargo, creo que no aprendió la lección, seguía con esa adrenalina por acelerar. Sí, sí, no aprendió, le dio muchos consejos y luego se refugía a la casa y comía, dormía y hacía, era como un hijo, ¿no? Nosotros siempre lo aconsejábamos, siempre y era un dolor de cabeza cada vez que agarré el volante, ¿no? Porque yo me preocupaba mucho y... En aquella época, mientras Ariel Camacho empezaba su carrera con su ayuda, Don Jaime no imaginaba que años después, su hijo Cristian Nodal se convertiría en el cantante número uno del regional mexicano. Sabemos que en este momento, en este aniversario luctuoso, le hubiera gustado mucho a Cristian Nodal estar por acá, pero sabemos que tenía compromisos. Me dijo, cómprenle un arreglo y... grandote y ponle ahí, este... de la familia y esto, ¿no? Y pues me dijo ahí, ahí dile, cuando estés ahí con él, dile que lo quiero mucho y... ¿No se les ponía celoso este Cristian de que... de que... ¿por qué quieres tanto a Ariel? No, no era tanto como que ¿por qué quieres tanto? Yo pienso que era el tiempo, era el tiempo que se daba, como era... iba a las giras con él y si estaba ahí en Caborca, pues él también andaba con él, entonces más que nada era el celito del... del... del tiempo. ¿Ahorita la magia de la tecnología? ¿Pudieran juntar las voces de Ariel Camacho y ahorita de Cristian Nodal? Sí, claro que se puede. Tenemos pensado hacer unas cosas ahí, este... tenemos unas sorpresas. Este... este año tenemos una gira dedicada a Ariel y estamos ahí, este... cocinando unas sorpresitas que vienen. No ha confesado el nombre de su agresor, tras una investigación preliminar sobre el tema de esta violación, Televisa emitió un comunicado diciendo que la empresa se deslindaba de cualquier vínculo laboral